Acá a la otra imagen, a muy pocas cuadras de ahí, en la casa de Tucumán está Mercedes Mendoza. Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Fabián. La consigna era Todos Somos Marita Averón. Bien temprano por la mañana, cerca de las 10, 11 de la mañana, también llegó acá alguna manifestación en el día de ayer. Pero la consigna llegaba ya cerca de las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde, donde la mayoría de la gente que trabaja aquí en el microcentro se acercaba hasta aquí, hasta la calle Suipacha al 100. También comenzaba a caminar por esta calle Suipacha y comenzaba a formar parte de esta manifestación, recordemos, por supuesto, en repudio al fallo, a la sentencia de los tres jueces allí en la provincia de Tucumán por el caso Marita Averón. Hasta ese momento todo transcurría con total normalidad y ya minutos antes de las 6 de la tarde comenzaron los disturbios. En su mayoría se trataba de manifestantes del Partido Trabajador Socialista, así también de organizaciones de izquierda y ya luego comenzaron los piedrazos. Recordemos, de hecho, uno de nuestros compañeros, un camarógrafo de C5N, también fue agredido con una piedra en la tarde de ayer. Y en el día de hoy ya llegan los arreglos. Intentar ordenar y arreglar algo de lo que quedó de la planta baja aquí en la casa de la provincia de Tucumán. Vamos a ver todos los vidrios rotos, Fabián. No quedó sano, tan solo dos vidrios quedaron sanos, el resto totalmente rotos. Y ustedes ven como el personal de limpieza en este momento comienza a levantar piedras. Piedras y vidrios. En su mayoría parte de las baldosas de la calle Suipacha, así también parte del asfalto, porque hay un gran pozo, por otro lado a destacar, en la esquina de Suipacha. Y allí mismo comenzaron a tomar estas especies de proyectiles que lanzaban desde aquí, desde la puerta de entrada, la cantidad de baldosas rotas, es clara. Estaba aquí en este hombre que vemos que levanta con esta pala. Todas estas piedras, todas estas baldosas, estaban en el interior de la casa de la provincia de Tucumán. Por supuesto, varios de los manifestantes, así también varios policías, resultaron heridos luego de estos enfrentamientos. Algunos de los manifestantes ya estaban sobre la calle Esmeralda minutos más tarde para resguardarse de lo que eran los gases lacrimógenos. Pero un muy mal momento vivieron los empleados de aquí, de la casa de la provincia de Tucumán. Todo estaba programado para que sea lo más pacífico posible. De hecho, es en el único lugar de la República Argentina donde se registraron este tipo de disturbios. En el resto, exactamente. Hubo marchas en casi todo el país. Y no hubo esto. A ver, hablando un poco, estoy en lo personal, ya cansado, saturado, que en nombre de un folclorito de lucha sean organizaciones de derecha, de izquierda, del medio, de arriba, me da lo mismo ya. Crean que hacer patria y hacer la revolución es destrozar una fachada con piedras. Atrasan 50 años. Son muy antiguos. Yo traté anoche, Mercedes, de hablar con uno de los manifestantes. Fue un diálogo imposible. Imposible. Me decía, por ejemplo, que no había nada... ¿De dónde sacaba yo que había gente con cara tapada? A ver, ¿podemos poner las imágenes? Las imágenes son muy claras. Son obvias. ¿De dónde sacaba yo que había habido gente con el rostro tapado? Yo le dije que al menos, sumando todas las imágenes que tenemos, debe haber 25 personas con el rostro tapado. Sí. Miren, ¿de dónde sacaba yo que había gente con el rostro tapado? Cuando relacionó lo de Marita Verón con el déficit fiscal también, por ejemplo. Sí, la Biblia del Calefón. Sí, sí. Él quería hablar. Hablar, hacer eso de hablar de los trabajadores. Estaba hablando de Marita Verón. ¿En qué ayuda esto a la causa de la...? ¿Este chico? Mirá. ¿Ese chico me quieren hacer creer que le importa a Marita Verón? No. Cuando Susana Trimarco no tiró ni una sola piedra, ni más mínimo acto de violencia en su discurso. Susana Trimarco la lucha en la más profunda... Pacífica de las versiones. Y pacífica de las versiones, pero por supuesto. Pero bueno, por suerte tenemos todos claros que esto es una minoría que no representa absolutamente a nadie y que no tiene nada que ver con la lucha de Susana Trimarco. Pero bueno, aprovecharon para ir a romper la casa de Tucumán, ya que estaban. Vandalismo también, vandalismo. Según ellos la policía los atacó. Yo estoy viendo las imágenes, ¿dónde los atacó la policía? ¿Ahí la policía los está atacando? ¿Ahí los está atacando la policía? No sé. Pero bueno. La casa de Tucumán, me imagino, Mercedes, no trabaja hoy, ¿no? En este marco. En el día de hoy no. Hasta tanto no terminen, por lo menos de limpiar esta cantidad de piedras y de vidrios, no van a estar trabajando, por lo menos durante toda la mañana. Eso fue lo que nos informaron. Ahora, por otro lado, Fabián, destacábamos y preguntábamos cuando llegamos, la cantidad de personas que permanecen detenidas. Aún no tenemos confirmación al respecto. No se sabe qué cantidad de personas permanecen durante esta mañana detenidas luego de los disturbios ayer de la casa de la provincia de Tucumán. Ni que hablar de lo que veíamos hace instantes nada más allí en 9 de julio. Yo tengo entendido que de policías heridos nos dijo Crescente anoche 16. 16, exactamente. Y en cuanto a detenidos creo que era 1. Y en el caso de los hinchas de Boca eran 30 detenidos. En la casa de la provincia de Tucumán habían llegado a informar respecto de 5 personas detenidas, aparentemente algunas de ellas demoradas, pero ya en este momento de la mañana no habría nadie detenido. Eso es la primera información que tenemos. Por supuesto no está confirmada hasta el momento. Bien. Mercedes, gracias. Ya volvemos contigo. Hasta luego.